El Instituto Nacional de Transporte Terrestre continúa avanzando en materia de gobierno electrónico gracias al trabajo mancomunado con el Ministerio de Relaciones Exteriores que permitió la interoperabilidad entre ambas instituciones. Desde el 4 de junio la certificación de datos para efectos consulares del INTT con apostilla electrónica se tramita en línea sin necesidad de acudir de forma presencial a una oficina. Este trámite del INTT contribuyó a que Venezuela haya sido oficialmente registrada como uno de los países que posee el componente de registro de apostilla electrónica más avanzada del mundo, significando esto un logro para la nación. Según la clasificación establecida por la Oficina Permanente de la Conferencia de la Haya, Venezuela se ubica en el nivel máximo de categoría 3 en materia de información avanzada. De esta manera, la Gran Misión Transporte Venezuela a través del INTT sigue realizando importantes avances en pro de empoderar al pueblo venezolano sobre los trámites y servicios vehiculares. INTT, estamos más cerca de ti. Gran Misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando.